y que va a intentar dar soporte, que seguro que lo va a hacer así, ¿no? Sí, es lo lógico por dos razones. Con balón, Edgar tiene una salida muy limpia del mismo, a izquierda y a derecha. Lo viene demostrando como central y la segunda sin balón. Poderío aéreo para incrustar su fútbol entre los centrales. Si quiere lo podemos ver en la pizarra táctica para que se entienda todavía mejor. Y hay que recordar que Edgar es un futbolista que cuando llega al Betis en tercera división su principal función fue la de ser central. Lo que pasa es que con Rubi da el pasito y se mete en el centro del campo. Hay un partido ante el Valencia que fue espectacular. Lo que nos interesa hoy es que este paso hacia atrás, que normalmente hace Guido, también guardado, hoy lo va a hacer Edgar. ¿Para qué? Para tirar a los laterales hacia arriba esa profundidad, con Savali por la derecha y Alex Moreno por la izquierda, permitiendo con un central zurdo algo muy interesante para salida de balón, insisto en este concepto, y que por el carril interior, con la incorporación de canales, tengamos superioridad numérica. De nuevo, William debe ser el futbolista que nos dé ese equilibrio, elegir a la velocidad a la que va a transcurrir el balón para que Juanmi, entre líneas, por detrás, por delante de Borja Iglesias, siempre indetectable, nos permita, con la presión alta de Borja Iglesias, incomodar a los centrales rivales. En definitiva, Juan, un Betis que, yéndonos hacia arriba, es un equipo súper ofensivo, hoy más que nunca importantísimo el rol de Ruiz por delante de esa parte del área, para ser el último defensor, estar muy atento a las posibles caídas, y una defensa de tres centrales, un equipo, en definitiva, Juan, muy ofensivo. Se puede decir, Botello, y ahora le preguntaré a Piera Isidro, que la mejor defensa es un buen ataque, que es lo que va a volver a hacer el Betis, cuando hay que estar juntos juntos, luego abrir el campo y confiar en la gente de ataque, es decir, atacando mucho, que van a atacar menos. Exacto, es una buena radiografía, un magnífico resumen, la mejor defensa es un buen ataque, pero es que Pellegrini lo viene demostrando jornada tras jornada, siempre va por un gol más, no se conforma con el 1-0, quiere el 2-0, después el 3-0, esa ambición constante hace que los futbolistas la sientan como propia, y hoy en el terreno de juego tenemos amplitud con los laterales, juego interior, Fekir Canales, una defensa de dos o tres centrales, un partido para disfrutar, Juan. Sí señor, se acerca la hora, la cuenta atrás ha comenzado, son las 7 de la tarde, en una hora tendremos el partidazo ya en San Sebastián, en cuando nos pida paso Eduardo, estaremos ya con Manuel Pellegrini en directo, que nos va a atender en breve. Antes, Pierre, ¿qué te parece? En forma, pero con la artillería pesada también, y Manuel Alguacil, ¿eh, profe? Sí, completamente, un once muy ofensivo, al final son dos entrenadores que tienen las ideas muy claras, en lo táctico, en la gestión de vestuario, y lo más interesante, a la hora de plasmar un estilo. Y lo vamos a poner brevemente en la pizarra táctica, hemos dibujado a la Real Sociedad, y hemos puesto ahí una especie de rombo, porque el centro del campo anticipábamos que iba a ser el lugar donde se va a fraguar esa batalla táctica por el balón, y la Real Sociedad, al igual que hace Pellegrini, va a redoblar esfuerzos, con dos laterales muy profundos, dos centrales de buena salida de balón, y luego unas fórmulas tácticas de ocupar el espacio. Sobre todo, Ollarzaba, yo creo que abandonando la banda, metiéndose por dentro, Merino, uno de los futbolistas que más falta realiza, con mucho trabajo, y Silva, otro de los futbolistas que tal vez, si moviésemos ese rombo, puede ser incluso nuestro Juanmi, jugador indetectable, metiéndose por dentro, dando amplitud y mucho centrocampismo. Juan, yo creo que esta es la radiografía de la Real Sociedad antes de que empiece a rodar el balón. El centro del campo ya lo demostraron en el partido aquí en el Villamarín, una primera parte muy alta a nivel de juego de la Real Sociedad. El Betis fue capaz de imponer su estilo, siendo más profundo, abriéndolo sobre todo los laterales por las bandas, y lo más importante, buscando la portería contraria constantemente. Ahora le pregunto a Pierre por la alineación que va a poner el Iza y Manol Alguacir, como vemos con bastante poderío ofensivo, así que a ver quién se lleva al final el gato a la paseta con calzón negro, como el último derbi aquí en el Benito Villarín. Las claves del equipo de Manol Alguacir, profe Botello, que destacamos de esta Real Sociedad Sexto en Liga. Y Juan Puebla.